En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. A nuestros televidentes en Barranca Bermeja, la región y el mundo, a quienes nos ven a través de nuestra página www.enlacetelevisión.com y por supuesto a través también de nuestras redes sociales. Es el momento de conocer los titulares de la presente emisión informativa. Alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry, se pronunció fuertemente hace pocos minutos sobre incidente registrado la noche anterior en la refinería de Barranca Bermeja. El burgo maestre interrogó a las operaciones que se adelantan en el complejo industrial. En otras noticias también les estaremos hablando sobre un menor aprendido y un adulto capturado por el delito de acto sexual abusivo menor de 14 años de edad en operativos adelantados por la Policía y Ejército Nacional en zona urbana del municipio de Morales, en el sur de Bolívar. En instantes, estas y otras noticias del día. Ecopetrol aseguró que no hubo emergencia al interior de la refinería, sin embargo, estas imágenes alarmaron anoche a los ciudadanos y autoridades del puerto petrolero. Delincuentes rompieron los vidrios de este carro para robar lo que había en su interior en el barrio Pueblo Nuevo. Los ciudadanos aseguran que están azotados por los ladrones. Autoridades lanzan campaña en terminales terrestres de transporte para prevenir la extorsión. Treinta días en paro cumplieron los empleados del Ministerio de Trabajo. Secretaría de Infraestructura supervisó obras de la ampliación del sede y semillitas de la Comuna 7. La fase 2 de este proyecto avanza de manera satisfactoria. Y en los deportes, estos menores se entrenan para convertirse en las nuevas figuras del fútbol de Barranca Bermeja. Pertenecen al Club de Fútbol del Barrio Galán. Y al cierre, con una gran fiesta llena de colorido, directivas, estudiantes y padres de familia del Colegio Antonio Nariño inauguraron las interclases de los estudiantes de preescolar y primaria. Con el patrocinio de BarSol Ecológico, BarSol Aroma Delicias, líder en limpieza en las noticias, el noticiero que usted quiere ver. Bienvenidos al desarrollo de nuestra información. Una presunta emergencia presentada al interior de la refinería de Ecopetrol prendió las alarmas en los ciudadanos y autoridades en las últimas horas. La empresa colombiana de petróleo se aseguró que no hubo emergencia en la estatal petrolera. Este es el momento en el que se registra la emergencia de la planta de tileno 2 de la refinería de Barranca Bermeja la noche del jueves, en hecho que Ecopetrol calificó como una condición operacional dentro de los procedimientos normales de la industria petroquímica. William Morales, gerente de producción de este complejo industrial, descartó que lo sucedido haya sido un incendio como tampoco un disturbio operacional. Queremos aclarar un poco lo que sucedió. No tuvimos ningún tipo de incendio, ningún tipo de explosión, ningún tipo de situación de riesgo en la infraestructura. Básicamente, en la unidad de tileno 2, se presentó en las horas de la noche una situación, una condición operacional que fue atendida de manera inmediata por todo nuestro personal técnico competente. A pesar de lo afirmado por la compañía de petróleos, la altura alcanzada por las llamas y la dimensión de las mismas causaron la natural alarma entre la ciudadanía. Ecopetrol dijo que este hecho se da por tratarse de un sistema criogénico que exige relevar momentáneamente la TEA. Fundamentalmente, aparecieron algunos cristales, unos hidratos en los sistemas criogénicos, en los sistemas fríos que tiene esta unidad y que deben ser retirados de manera inmediata para evitar algún riesgo mayor. Entonces, aplicamos un procedimiento operacional para retirar estos elementos del sistema. En la aplicación de ese procedimiento, se desplazan algunos gases livianos que deben ser llevados de manera segura a un sitio seguro donde se procesan o se queman. Consultado al dirigente sindical Freddy Pulesio sobre lo sucedido, coincidió con las directivas de Ecopetrol de que el hecho no fue una falla operacional. Sí, fue una emergencia operacional, no de la dimensión de las otras cosas. Esto puede suceder o suele suceder en la operación. No es normal, pero no es un incendio, no es algo que afecte sustancialmente. De acuerdo con la empresa de petróleos, el funcionamiento de la refinería de Barranca Bermeja es de forma normal, especialmente en esta planta de tileno. Por estos hechos, el alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry, se pronunció. El mandatario interrogó las operaciones que se vienen adelantando en el complejo industrial, lo que ha provocado que en 15 días se presenten tres inconvenientes al interior de la refinería de esta ciudad. El burgo maestre se mostró inquieto y preocupado por los incidentes en la refinería de Barranca Bermeja, pese a que la estatal petrolera descartó que se tratara de un incendio y que el complejo industrial opera en completa normalidad. Porque no es normal que en menos de 15 días se presenten tres incidentes que indican que algo está funcionando mal dentro de la refinería y que valida más nuestra posición y la posición de los barranqueños que se requiere la modernización de la refinería. Para Echeverry no es normal este tipo de situaciones, lo que hace que se cuestionen las operaciones al interior de la refinería y seguir defendiendo la necesidad, la importancia y ejecución de su proyecto de modernización. A que de verdad revisen muy bien qué es lo que está pasando. Porque los que llevamos toda la vida en esta ciudad y los que vivimos y conocemos desde afuera el tema de la refinería, no es normal que una refinería presente tres anomalías que son de alguna manera delicadas y que se diga que no está pasando nada. Invitó a directivos de Ecopetrol a revisar lo que sucede al interior de la compañía y que ha provocado que en menos de 15 días se presenten tres incidentes. Porque sí estamos alarmados por estos tres incidentes que han pasado en medio de 15 días y máxima cuando las informaciones que estamos recibiendo del personal técnico de refinería es que las cosas no se están haciendo correctamente, que vienen dilatando los mantenimientos en el proceso de refinería y que ya hay plantas y equipos que tienen que ser sustituidos. La máxima autoridad del municipio solicitó que después del 2 de julio se realice Cabildo Abierto en defensa del proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja. Entre tanto, firma internacional Thomson Reuters ranqueó a Ecopetrol entre las 100 empresas en el mundo con mayor emisión de gases de efecto invernadero. Un informe global de Thomson Reuters ha revelado las compañías que emiten más gases de efecto invernadero. En la lista aparece la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol. Thomson Reuters ha difundido su informe global 100 gases de efecto invernadero que revela los últimos datos de emisiones de gases efecto invernadero de los 100 mayores emisores del mundo. En lo que respecta a América del Sur, figuran en el ranking la brasileña Petróleo Brasilero S.A. Petrobras, puesto número 10, Vale S.A. puesto número 31 y la compañía colombiana de petróleo Ecopetrol en el puesto 84. Otras noticias, un menor aprendido y un adulto capturado por el delito de acto sexual carnal abusivo con menor de 14 años de edad dejó operativo del Ejército y Policía Nacional en el municipio de Morales, sur de Bolívar. La operación fue coordinada entre tropas del batallón de selva número 48 en apoyo con la Policía Nacional, quienes capturaron en el corregimiento la simoa jurisdicción del municipio de Morales, sur de Bolívar, a un sujeto de 71 años de edad y un menor de edad, señalados al parecer de cometer acto sexual abusivo con menor de 14 años de edad. Según las autoridades, el adolescente de 14 años detenido es estudiante de séptimo grado y fue dejado a disposición de la Comisaría de Familia de la zona urbana de esta jurisdicción. Por su parte, el otro adulto señalado y dedicado a las labores agrícolas deberá responder por el delito de acto carnal abusivo con menor de 14 años y fue dejado a disposición de la Fiscalía Primera de Simiti. Literalmente azotados por los ladrones, así aseguraron sentirse los ciudadanos del barrio Pueblo Nuevo en la Comuna 2. En las últimas horas, los vidrios de un carro fueron rotos por delincuentes para poder robar lo que había en su interior. Delincuentes rompieron los vidrios de este carro en la carrera 17A con 56 del barrio Pueblo Nuevo. Los ciudadanos del sector aseguran que están cansados con los actos delincuenciales presentados en la zona. Le da miedo porque uno, de Dios mío, cuando será que parten otro vidrio, a que han partido ya dos veces, el de ellos no han partido ya dos veces. Y sea como sea, a uno le da miedo porque uno no dice, Dios mío, ¿as qué hora será el momento? Robos a mano armada también se han presentado según los ciudadanos de manera frecuente. Incluso a plena luz del día, los ladrones amenazan a sus víctimas con armas de fuego. A mi hija le colocaron una pistola, le iban a apuntar con una pistola, pero menos mal que ella gritó. El hombre iba todo encapuchado, iba con esas mangas negras que se colocan los guantes, y menos mal que no le hicieron nada, quería que le entregaran las cosas. Ella no tuvo valor de entregar nada, lo que hizo fue gritar. Esta ciudadana agrega que incluso han escuchado a los ladrones minutos antes de cometer sus fechorías. Noche, yo, estábamos ahí, y mi hija escuchó cuando le dijeron, ya, ya, coloquen el paso de montaña, no sé qué será eso. Del miedo, tuvimos que cerrar. Y eran de, de vueltas y de, de vueltas, tuvimos que cerrar. Mami, cerremos, hay unos tipos andando y andando, en moto, y que se van a poner el paso de montaña. Mi hija escuchó eso. Hasta los bombillos de las viviendas son robados. Los afectados pidieron la intervención de las autoridades competentes en la zona, y a la empresa encargada del alumbrado público, reparar las lámparas del sector que están sin funcionamiento. Director de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, Alberto Cotes, se pronuncia ante incidente presentado a las afueras de las instalaciones de escena entre aprendices de la institución y oficiales de la Inspección de Tránsito cuando los agentes intentaban inmovilizar vehículos que se encontraban parqueados afuera de esa institución. La entidad subsiste por los recursos que le llegan, y usted sabe que yo desde el año pasado he iniciado un proceso de cobro coactivo. Entonces estábamos en un operativo volante de cobro coactivo, pasó la grúa por el Sena, había tres motos que le deben impuestos a tránsito, y estaban en el procedimiento de los... venían con otras motos cargadas de otros sectores de la ciudad, pues y los muchachos decidieron, en una especie de asonada, bajar las motos que estaban en la grúa, incluso bajando las que venían de otros sectores. Salió también el director del Sena, el subdirector del Sena. Fue una situación un poquito escandalosa, pero la verdad no hubo ningún tipo de agresión, ni de parte de los muchachos, ni de parte de nuestros agentes, incluso había agentes de la policía en el sitio. Pues bajaron unas motos que no... que no estaban ahí en el Sena, y después los mismos muchachos las devolvieron. No era un operativo, es más, se le dijo a los muchachos que ni siquiera se les iba a pedir documentación, ni nada, así como se les ha dicho a las otras personas en el resto de la ciudad. La mayoría de las personas, pues aceptan que están debiendo una plata, y vienen, se acercan y pagan, con total tranquilidad, y se les entrega la moto de una vez, pero... Hombres del GAULA de la Policía Nacional lanzaron campaña para combatir el flagelo de la extorsión. En lo que va corrido del 2017, 10 personas han sido capturadas por este delito en la ciudad. Diez personas han sido capturadas en lo que va corrido del año por el delito de extorsión. Estas son las modalidades más comunes que utilizan los delincuentes para obtener el dinero de sus víctimas. Realmente la afectación mayor que hay en el municipio de Barranca Bermeja, y pues en el Magdalena Medio, es extorsión carcelaria. Pues son las llamadas de tipo extorsivo que se originan desde centros penitenciarios, donde hacen exigencias, primero de elementos de difícil consecución para quienes son las víctimas en este caso, y posteriormente, pues ante la negativa de la consecución de estos elementos, pues exigen un monto de dinero. Con estas campañas las autoridades buscan combatir este flagelo. Precisamente a denunciar, a que dejen el temor ante la denuncia, que sepan que la Policía Nacional a través del Grupo GAULA es una entidad efectiva, ante la comisión de este delito, como es la extorsión, pues que afecta a gran parte de la comunidad. Para los conductores de buses de las diferentes terminales de la ciudad, esas campañas son positivas. Muy buenas, parece que le deben hacerlo más seguido. ¿Cree que eso ayuda a combatir un poco el tema de la extorsión? Claro que ayuda, porque la gente tiene donde mirar información, donde puede guiarse. La línea 165 del GAULA de la Policía es habilitada para que los ciudadanos denuncien si están siendo víctimas de extorsión. La oferta más completa de inmuebles en la región está al alcance en Alianza Inmobiliaria Líder en la Prestación de Servicios Inmobiliarios. Reciba asesoría personalizada en la calle 50, número 1886 del Barrio Colombia o comuníquese al teléfono 601-0547. En la recta final se encuentra proceso del Club Rotario para las cirugías del labio fisurado que adelantará la Fundación Alegría de Estados Unidos. El Club Rotario de Barranca Bermeja confirmó a través de una de sus directivas la señora Lucila Díaz Ardila que este viernes y el próximo lunes serán definidos los pacientes que serán intervenidos por la Fundación Alegría de los Estados Unidos con cirugías del labio fisurado o paladar hendido. Nos encontramos en este momento en la recta final de toda la planeación de nuestra sexta campaña de cirugías del labio fisurado y paladar hendido. Es decir que hoy estamos dando inicio ya a la ejecución de nuestra campaña con los exámenes de laboratorio que estamos realizando en convenio con nuestro aliado fundamental que es la Cruz Roja. La previa valoración es atendida en la Cruz Roja de Barranca Bermeja y son más de 100 los pacientes que se inscribieron para este proceso. Tenemos la dicha de contar con un número aproximado de 20 personas que vienen de esta organización en representación de la doctora Alia, es la representante legal de la Fundación Alegría, quien es egresada de nuestro colegio Rosario aquí en Barranca Bermeja y ha tenido pues a bien disponer este servicio para Barranca Bermeja como retribución a lo que Barranca Bermeja le ha dado. Los miembros de la Fundación Alegría de Arriba en provenientes de Los Ángeles el próximo domingo. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región, esta y otras informaciones de su interés las puede hallar en nuestra página www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, luzca su sonrisa, no sus braques, crom es odontología especializada. Hacemos una pausa en enlace a noticias al volver en minutos, espere detalles sobre el paro del Ministerio de Trabajo que ya completa 30 días en cese de actividades. Esto y más al volver. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita crom.com.co El Dorado Center, donde comprar es ahorrar ya está listo y tiene lo mejor para damas, caballeros y ropa infantil. Además, calzado y mucho más. El Dorado Center, donde comprar es ahorrar. Frente al Parque Uribe, el Dorado Center. Segunda Expo Car San Silvestre, San Autos Renault presente con sus mejores vehículos. En la Gran Feria Automotriz, única en el Magdalena Medio. Del 7 al 10 de junio en San Silvestre. Autoservicio La Quinta. Cumplimos 26 años contigo. Aprovecha las grandes promociones y descuentos de aniversario. La Quinta Torcoroma y el Parque. 26 años donde su platica rinde mucho más. ¡Gabrito! Un líder es innovación, es todoterreno, es aventura, es estilo, es ayuda. Somos líderes en camionetas por el camino recorrido. Tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y paga en 2018. Suzuki está un paso adelante y te premia bajando los precios de todos los modelos 2018. Aprovecha nuevos modelos y por menor precio. Oferta válida hasta el 30 de junio del 2017. Siempre juntos, compartiendo experiencias, aventuras y momentos incomparables que quedarán para toda la vida. ¡Feliz día, papá! Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas. Con amplios descuentos, planes de pago personales. Por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. No quemes tus oportunidades por una comodidad temporal. No quemes tus oportunidades por una comodidad temporal. Restaurante Muralla China. Disfrute de los más ricos y deliciosos platos de comida típica china. Servicio a domicilios al 620-1878. Estamos ubicados en la calle 52, número 2760. Gracias por continuar con nosotros en Enlace Noticias. Un mes cumplieron en paro los empleados del Ministerio del Trabajo. Los afectados aseguran que el gobierno aún no cumple con pliego de peticiones. 30 días cumplieron en paro los empleados del Ministerio del Trabajo. Los manifestantes piden al gobierno nacional nivelación salarial. Como sindicato, en unión de otros ocho sindicatos, hemos presentado un estudio técnico de la posibilidad en el presupuesto nacional de que nosotros somos los trabajadores del Ministerio del Trabajo a nivel nacional, que nos deben y tenemos el derecho de ser nivelados en nuestros salarios. En estas condiciones, el gobierno nacional, la respuesta que tenemos es un proyecto de ley para presentarle en la próxima legislatura, iniciarse el próximo 20 de julio. Es una propuesta que se recibe, pero no soluciona el conflicto laboral en el que estamos actualmente. Son 21 negociadores los que el Ministerio del Trabajo tiene en la mesa con el gobierno nacional. Sin embargo, no han tenido eco con sus peticiones. Nos asombra, nos sorprende todos los días, nos llama la atención el total anonimato de los medios de comunicación del nivel nacional. Pero de ninguna manera, de ninguna manera eso nos va a debilitar. Seguimos en nuestra protesta pacífica y somos en esta cautela. Seguimos siendo efectivos y seguimos creyendo en esa lucha y seguimos creyendo en el que nuestra reclamación es justa por la nivelación salarial y por el mejoramiento de la calidad de nuestros ingresos salariales. La atención para los usuarios por este cese de actividades está suspendida. Los usuarios que nos excusen en esta medida, en estos tiempos, pero nosotros como funcionarios del Ministerio del Trabajo en nuestras funciones es el deber y nuestro deber es el amparo y la protección de las normas laborales y que a los usuarios no se les viole sus derechos laborales. Pero en esta oportunidad somos los funcionarios del Ministerio del Trabajo quienes salimos en una pacífica protesta a reclamar, una justa reclamación de nuestros salarios. En los próximos días los empleados del Ministerio del Trabajo de esta y otras ciudades empezarán a realizar plantones en varios puntos como a las afueras del Palacio de Justicia. Personeros escolares se suman a la protesta que adelanta el Magisterio. Pedro Seberiche se encuentra con el personero de la institución técnico de comercio. Pedro, adelante, buenas tardes. Saludos, buenas tardes compañeros en estudios, amables de la audiencia, en las noticias. A esta hora con el personero escolar del Instituto Técnico Superior Industrial, Joseph Pacheco. Con las buenas tardes, joven personero, ¿cuál es la actividad que han convocado para esta tarde ustedes? Bueno, primero que todo tenemos un objetivo, bueno son muchos objetivos, pero uno de ellos es recordar a los estudiantes caídos en las marchas y también manifestar nuestra inquietud y inconformidad en cuanto al tema de la educación y salir a las calles pero no a gritar ni revolucionarnos sino a mostrar, a mostrarnos, apoyar a los maestros también para hacerle la invitación no solamente a los estudiantes de todas las instituciones públicas, también estarán todos los personeros y contralores y líderes estudiantiles sino también invitar a los maestros, al sindicato magisterial de maestros que nos acompañan en esta gran marcha. ¿Cuántas instituciones educativas ya han confirmado y este es un respaldo al paro de FECODE? Sí señor, no solamente sino también a los distintos sindicatos de todos los maestros de las instituciones públicas, contamos con el apoyo de 15 instituciones, 15 personeros estarán ahí apoyando y respaldando esta marcha. Recordemos el punto de encuentro, ¿cuál es? En el paseo del estudiante a las 2 de la tarde, ese es el punto de concentración, luego nos dirigiremos en la marcha hasta llegar a la alcaldía municipal. Muy bien, es la información que se genera a esta hora, concentración de estudiantes esta tarde en el paseo que lleva su nombre para respaldar de alguna manera toda esta lucha del magisterio. Continúan ustedes con más información en estudio, buenas tardes. Gracias Pedro, buenas tardes. Secretaría de Infraestructura supervisó obras de ampliación del CDI Semillitas de la Comuna 7. La fase 2 de este proyecto avanza de manera satisfactoria para beneficiar a los más de 400 menores que reciben servicios. La construcción de 10 salones que albergan a 250 pequeños, zonas didácticas y el encerramiento que garantice el crecimiento integral de la primera infancia son algunas de las labores que ya se ejecutan en el CDI Semillitas ubicado en el barrio Villarellis de la Comuna 7. Para ampliar la cobertura infantil, estamos hablando por cada salón 25 niños, estamos hablando de ampliar la cobertura en 250 niños estudiantes adicionales a los que tenemos los que vamos a terminar con una cobertura para la Comuna 7 de más de 400 pequeños. En las obras de ampliación de este escenario se invierten 1.300 millones de pesos y son supervisadas por la Secretaría de Infraestructura. En este momento los trabajos que se han hecho es un trabajo bastante amplio, una construcción para ocho meses en ejecución en cuanto a programación de obra, ya estamos terminando prácticamente toda la cimentación de las aulas y de ahí procedemos ya a levantar muros y a darle un terminado a todos los muros y mamposterías de dichas aulas. Se espera que una vez culminen los trabajos, 150 niños y niñas más de ese sector del nororiente de la ciudad puedan ser atendidos en el CDI. Muy chévere, muchas oportunidades para que más niños estén ahí, para que más mamás puedan trabajar. La verdad, me queda más tiempo para hacer las cosas, para realizar otros oficios que con él a veces le complican a uno, como hacer vueltas, como de pronto trabajar medio tiempo. Dentro de los frentes de trabajo se encuentran personas del sector que han sido vinculadas laboralmente para culminar la construcción del proyecto, el cual se ejecutará en ocho meses. Segunda Expo Car San Silvestre, la gran feria automotriz, única en la región del Magdalena Medio. Las mejores marcas estarán allí desde el 7 al 10 de junio en el Centro Comercial San Silvestre. La Fundación Doctora Clown adelanta convocatoria para quienes deseen ser voluntarios de esta entidad sin ánimo de lucro, que busca llevar una sonrisa a niños en centros asistenciales. Ella es Maggi y hace parte de la Fundación Clown, entidad sin ánimo de lucro que brinda ayuda a los niños que por diversas circunstancias se encuentran en condiciones que requieren de atención médica y se hallan en hospitales u otros centros asistenciales. Nosotros llevamos la terapia de la risa a los niños hospitalizados, claro, al principio llevamos 19 años haciendo esto, somos los pioneros de la terapia de la risa en Colombia. Al principio era solamente en el contexto hospitalario, pero después nos dimos cuenta que la risa es una necesidad de todo ser humano. Así que ahora vamos también a los albergues, tenemos proyectos con personas en vulnerabilidad, también en las cárceles y vamos llevando toda nuestra multitud de posibilidades a muchos rincones de Colombia. Maggi está convocando a las personas que quieran ser voluntarios de esta Fundación a una charla informativa prevista para este sábado en el Salón Orito del Club Infantas. La invitación que tenemos es para que cada uno de ustedes forme parte de nuestra Fundación Doctora Clown siendo voluntario, así que mañana vamos a hacer una convocatoria por medio de una charla informativa donde cada uno de ustedes puede asistir y vamos a hablar sobre la Fundación Doctora Clown, van a vivir yoga de la risa y van a conocer las diferentes modalidades en las cuales ustedes se pueden unir. Para las 3 de la tarde se ha fijado esta cita que aspira a aumentar el número de miembros de esta noble causa. 12.28 minutos del mediodía, hacemos una segunda pausa, en enlace de noticias, al regresar en la información deportiva, les estaremos contando sobre el club de fútbol del Barrio Galán. Ya volvemos. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, únicos certificados en Santander, luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita cron.com.co Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Estrena moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia, con o sin cuota inicial, Comultrasan Motos. Estrena hoy el vehículo Toyota de tus sueños. 4Runner, un vehículo de lujo con el alma de una 4x4. Rap 4, lujo, fuerza y estética. Y Hilux, una nueva era en pick-ups. Con Toyota siempre hay un camino. Nuestra historia, el camino construido, que nos recuerda una vez más que lo hemos hecho en compañía. Cumplimos 26 años contigo. La quinta, 26 años con los mejores precios. La Escuela de Artes Las Tablas te ofrece Taller Inducción al Arte Taller de Arte Incluyente Taller de Actuación Inscripciones Abiertas Somos Industria Cultural de Barranca Bermeja Estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web. Poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil. Comunicarte a la línea de atención los 7 días de la semana, las 24 horas del día. O recibir atención personalizada en nuestras oficinas. Infórmate en www.esa.com.co Línea de atención al cliente O descarga nuestra app en App Store o Play Store. ESA más cerca de ti. ESA Grupo EPM. Vigilado por servicios. Estamos hechos para persistir. Así es como descubrimos quienes somos. Segunda Expo Car San Silvestre Toyota presente con sus mejores vehículos En la Gran Feria Automotriz Única en el Magdalena Medio Del 7 al 10 de junio en San Silvestre Viernes Loco Sí, este 9 de junio es el Viernes Loco Más por Menos Papel Mega Arroyo Familia por 12 unidades, 11 mil pesos Huevos Quiques Amarrado AA por 30 unidades, 7 mil 950 pesos Más por Menos Aplican condiciones y restricciones Comenzamos con nuestra información deportiva La cancha Alacotraeco es el escenario deportivo En donde los menores del club de fútbol Del barrio Galán entrenan para convertirse En los mejores futbolistas de la ciudad Estos adolescentes pertenecen a la escuela de fútbol Galán Con disciplina buscan llegar a ser los mejores En su categoría y entrenan fuertemente Para los torneos que se avecinan Desde la categoría 7 Que son los torneos municipales Hasta la 21 Estamos participando en los torneos acá locales En la ciudad de Barranca Armeja En la Copa Inderva Lo que es la categoría sub 13 y sub 15 Estamos participando en el torneo De la Liga Santanderiana de Fútbol Al cual nos desplazamos cada 8 días De la ciudad de Bucaramanga A participar allá Con las categorías sub 7 y sub 9 Estamos participando en un torneo Que se hace en la cancha sintética Monumental Entonces son diferentes torneos En los que participamos durante todo el año Buscando la participación Resaltar el nombre del club Y que los niños estén Practicando el deporte durante todo el año Ya han alcanzado grandes logros Y aunque han ocupado los primeros puestos Para representar a Barranca Bermeja A nivel internacional El factor económico no se los ha permitido El año pasado fuimos campeones En la ciudad de Cúcuta En el torneo bastante conocido allá Que organiza el equipo Quinta Oriental Que es una filial del Atlético Nacional Quedamos campeones allá Este año, si Dios quiere Vamos en diciembre a participar En el torneo En Medellín El Soccer Club Soccer Club, perdón Que el campeón de ese torneo Da un cupo para representar a Colombia En Estados Unidos Entonces en una ocasión anterior Se ganó este derecho Y también obtuvimos el derecho Para ir a Barcelona a España Pero por cuestiones económicas No pudimos ir a representar a Barranca Bermeja Y a Colombia en ese cupo En este club No solo se forman futbolistas También jóvenes con valores Aquí primero a ellos se les dice A los padres de familia A los niños Que antes que nosotros formar futbolistas Estamos formando personas de bien Para el mañana Para el futuro Y después si llega a salir algún futbolista Pues eso sería una alegría inmensa para nosotros Pero hay que recalcar que lo primero Lo primordial para nosotros Es la formación de personas aquí En el Club Deportivo Galán Todos los días en la cancha La Cotraeco En horas de la tarde Estas figuras en formación Se reúnen para tener sus prácticas Y seguir cosechando sueños Y continuamos hablando de fútbol El presidente de la Alianza Petrolera Carlos Orlando Ferreira Anunció que el club Tendrá su propio complejo deportivo Según el ejecutivo El lote ya fue adquirido El presidente de la Alianza Petrolera Carlos Orlando Ferreira Ha dado a conocer este jueves A través de la oficina de prensa Del Onceno Aurinegro Los proyectos que tiene la directiva Entre ellos La sede propia para el club Podemos confirmarle ya A toda la afición De la Alianza Petrolera Y a la ciudad de Barranca de Hermeja Que hemos adquirido una sede Muy cerca de la ciudad Donde vamos a desarrollar Nuestro complejo deportivo Alianza Petrolera Esta sede En estos momentos Ya tenemos un cuerpo De ingenieros Y de arquitectos Que está diseñando Lo que va a ser Toda la infraestructura Para tener allí Nuestra sede deportiva También el ejecutivo Ferreira Ha anunciado alianza Con un equipo portugués A fin de internacionalizar El club Aurinegro Pues algo muy importante Es que Hemos recibido la invitación De la ciudad de Barreiro En Portugal Y del club deportivo Fabril Para poder hacer Una alianza Con esa ciudad Y poder En la Alianza Petrolera Ser socio De un equipo De fútbol De tercera división O de segunda división Del fútbol portugués Hemos hecho nuestra propuesta Y estamos a la espera De que sea aceptada Antes del 30 de junio Eso permitiría Que los jugadores De las divisiones Inferiores Y los jugadores Sub-20 O Sub-23 Que no tienen La posibilidad En el equipo Profesional Pues tengan Un escenario En Europa Donde poder desarrollar El talento Que poseen Sobre los refuerzos Que podría tener La máquina amarilla Para la Liga Águila 2 De este año Ferreira no anticipó Ningún nombre en particular Hasta aquí los deportes Con el patrocinio De Restaurante El Machín Gourmet Ahora en su nueva sede En el Barrio Colombia Es por ahora Todo en deportes Hacemos una pausa Al volver Espere detalles Sobre la inauguración De los Juegos Interclases De preescolar Y primaria Del Instituto Antonio Nariño Electrofair Ilumina tu vida Electrofair Es garantía En calidad En materiales eléctricos Electrofair Ilumina tu vida Aguas de Barranca Bermeja Se traslada a nueva sede Para su mayor comodidad Ahora puede acercarse A nuestra oficina De atención al cliente En la calle 49 Número 1768 Del Barrio Colombia Nuevas instalaciones Mayor espacio Y mejor acceso Horarios de atención De lunes a viernes De 7 a 11 de la mañana Y de 2 a 5 de la tarde Aguas de Barranca Bermeja Toma lo mejor de nosotros Digamos no A los incendios forestales No hagas fuego O fogatas En lugares susceptibles A incendios En el verano Evita las quemas controladas Recoge desechos Como plásticos Bolsas Cartones Papel Empaques Y todos aquellos elementos Que puedan causar Un incendio Mantén los alrededores De tu casa Limpios de ramas Y pasto seco Frente a una amenaza De incendio Comuníquese con la línea 119 Y pida el apoyo A bomberos voluntarios O a través del WhatsApp 350 261 4475 Al consejo municipal Para la gestión Del riesgo De desastres En tiempo de sequía Las quemas Se pueden evitar Si trabajamos De la mano Juntos lo logramos En Barranca Bermeja Si es posible Trabajar por la preservación Del medio ambiente Una campaña De la alcaldía De Barranca Bermeja Enlace Televisión Pasión por el deporte Y pelota quieta Al lado de la selección Colombia En los partidos Amistosos Frente a España El 7 de junio En Murcia Y el 13 Frente a Camerún En Madrid Con el patrocinio De Vamos Salomé ¡Al agua! Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico Cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía Y litografía Barreto 56 años Al servicio De Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio Maquillador profesional Asesoría de imagen Personalizada Y todo lo que necesitas Para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz Asesor de imagen Belleza Y estilo En un solo lugar Nos conocemos De toda la vida Crecimos juntos Desde siempre Te hemos entregado Los mejores precios Aún así Nos preparamos cada día Como si fuera el primero Somos tu casa Autoservicio La Quinta ¡Qué bien! Un gran equipo Trabajando cada día Buscando la noche Avanza esta hora Procesos de socialización Fue agredida brutalmente Estado sin conformismo Ante el mal estado Analizando los hechos Con seriedad Tratando cada tema Con profundidad Informando clara Y verazmente Durante todo el día Toda la información De Barranca Bermeja Generada de manera Ágil Oportuna y veraz Cobertura total En nuestras emisiones De 12 del mediodía 6 de la tarde Y fin de semana Enlace noticias Lo que usted quiere ver Estudiantes de preescolar Y primaria Del colegio Antonio Nariño Inauguraron las interclases El evento Estuvo rodeado De mucha alegría Y colorido Toda una fiesta Vivieron los estudiantes Del colegio Antonio Nariño En la inauguración De sus interclases La celebración Estuvo enmarcada De colorido Y bandas marciales Con mucho orgullo Estamos celebrando La inauguración De los juegos Interclases Sección primaria Es una tradición Desde el año 80 Donde los padres Los alumnos Se vive esta Euforia deportiva Tenemos integración Con bandas de marcha De otras instituciones Como el colegio El castillo El colegio La ciudadela Real de Males Y el técnico Superior de Comercio Estas actividades Permiten la integración De los estudiantes Así como padres De familia En torno al deporte La institución El deporte Salud Y esta es la apertura Para empezar Los juegos El desarrollo De las competencias A niveles De los diferentes cursos En diferentes modalidades Baloncesto Micro Atletismo Y demás Actividades deportivas Disfrutan Disfrutan de cada uno De los encuentros Que tendrán En todas las disciplinas Esto es Lo acogen Como Como una fiesta De cumpleaños De ellos Lo beben Lo sienten El momento De la escogencia De las casetas Toda esa parte Es una alegría Fundamental Esto es Una salud mental Especial Las interclases De preescolar Y primaria Del colegio Antonio Nariño Irán hasta el mes De septiembre Conozca Quien es Joaco Guillén El hombre Que fue La sombra De Diomedes Díaz Y hoy es El representante Del artista Vallenato El Poncho Zuleta También lo fue En su momento Manager De Jorge Oñate Guillén Estuvo en Barranca Bermeja Este es Joaco Guillén El veterano Representante De Poncho Zuleta Y amigo De siempre De Diomedes Díaz Estuvo en Barranca Bermeja Y en las noticias Dialogó con él Destacó su papel Al lado del pulmón De oro De la música Vallenata Bueno Un saludo muy cordial A enlaces de televisión Enlaces de radio Y a toda la gente De Barranca Bermeja De parte de Joaco Guillén Pues un abrazo Sé que son gente Igual que nosotros De Valle del Parque Que les gusta la música Vallenata Que adoran la música Vallenata Entonces pues Un abrazo muy especial Yo pienso que son Unos maestros Y me ha tenido Una fortuna Que no tengo más Que pedirle a Dios Sino salud Ya que tuve la dicha De ser manager De Diomedes Díaz De Jorge Oñate Y ahora de Poncho Zuleta Que son los tres cantantes Más grandes De la música Vallenata Joaco Guillén Habló de Barranca Bermeja De su festival Vallenato Y de su amigo Entrañable Víctor Rey Reyes Tenemos muchos Un señor Acordionero Y bueno Yo creo que tiene Más de personas De buena gente Que de Acordionero Es una persona Que como persona Es excelente Y como acorde También extraordinario Este año El festival Vallenato Arranca Bermeja Excelente Me decido Que sea Que sea Que sea En este Fanático a él Porque la verdad Que se lo merece Que sea un homenaje A Víctor Rey Reyes Hablar de Joaco Guillén Es hablar de Amistad sincera Depende Eso me sale A mi Por agradecimiento La palabra Agradecimiento Es lo más bonito Que puede haber En el mundo Yo soy una persona Muy agradecida Y por eso Ese símbolo De amistad Me encanta Cultivar amistades Para mi Un amigo Vale más Que cualquier dinero Queremos Joaco Guillén Para rato En el nombre De Dios El campeón Guillén Le dijo Enlace Noticias Que espera Que haya Guillén Para largo rato Con esta información Nos despedimos De la presente Emisión De Enlace Noticias Ustedes Gracias Por habernos Acompañado Antes de irnos Les recuerdo Materiales Eléctricos Electrofer Ilumina tu vida Ahora también En su nueva sede En la avenida 36 Los espero Muy puntuales De nuevo Se dicen En punto De la tarde Para contarles Más de lo que pasa En nuestra ciudad Y región Que tengan todos Una feliz tarde Más de lo que pasa Más de lo que pasa Más de lo que pasa T Scott Tus Más de lo que pasa Más de lo que pasa ¿Qué hay